Hola Luz Piedad. Hola Adriana, ¿qué tal? Bueno, pues aquí muy contentas para dar la bienvenida al módulo uno del curso online de feminismo para la construcción de la paz y la defensa de los derechos humanos en un contexto post-COVID. Bueno, nos interesa mucho que esta conversación entre nosotras dos, esperamos sea informal y sea agradable, no solo para nosotras, sino también para las colegas y los colegas que están participando en este curso, pues que puedan a partir de esta conversación, de esta corta conversación, poder acercarse a este primer módulo, que es la introducción a las discusiones feministas, feminismos en América Latina, feminismos negros y feminismo comunitario. No sé cómo ves tú esta conversación, si crees que juntas podemos plantear unas preguntas para acercar a los colegas y las colegas al inicio de este curso. Yo espero que sí, yo me preparé mucho. Bueno, pues Lúspida, la primera pregunta para abrir este módulo es por qué les propusiste a los colegas y las colegas que leyeran las Gabrielas, por qué para este primer módulo te pareció interesante que abordaran a Gabriela Vara, a Gabriela Artazo y bueno, también a Mara Viveros. Qué bueno que me haces esa pregunta. Estaba, estaba rezando para que me la hicieras, porque me preparé un álbum que quiero compartir. Mientras lo busco aquí en el computador. Voy a comenzar hablando de el artículo de las Gabrielas, como les dices tú. Y es que yo considero, no sé si ya se está viendo mi álbum fotográfico. Bueno, estas Gabrielas. Estoy haciendo perfectamente. Muy bien. Estas Gabrielas, como las llamas tú, en este artículo logran hacer una presentación muy amplia de lo que ha sido el devenir del feminismo latinoamericano. Y nos dan a conocer de manera muy sencilla a los principales y las principales pensadoras de este feminismo decolonial. Entonces aquí recuperé no todas las personas sobre las que hace referencia el artículo, pero sí de las que toma de manera directa algunos apartados. Aníbal Quijano, que es uno de los representantes más importantes del pensamiento decolonial o la teoría decolonial, que es un pensador peruano que ya falleció. Silvia Rivera Cusicanqui, también fundamental, es una mujer que todavía está activa, gran pensadora, recupera el pensamiento indígena de su madre, que fue indígena. Franz Fanon, fundamental, este martiniqués, que tuvo unos escritos muy importantes cuestionando el colonialismo y el lugar que el colonialismo le dio a los y las mujeres negras. Arturo Escobar, que es colombiano, que también ha sido un pensador muy importante. Flora Tristán, que es esta francesa peruana. Yo aquí puse el orden en que los van mencionando las autoras. Este no es un orden, no es mi orden, sino el de ella. La hermosa Francesca Gargallo, que ya murió, murió este año, con sus cuestionamientos a esa impronta colonial que tenemos las feministas en América Latina y la necesidad de despojarnos de ese colonialismo que también nos invade. Sueli Carneiro, brasilera, con todos los planteamientos del feminismo negro. Margarita Pizano, que es chilena. Bueno, Ángela Davis, tan importante del feminismo negro estadounidense. Mara Viveros, que es una de las autoras que propusimos leer, colombiana. Rita Segato, que es argentina, que ha tenido unos planteamientos muy importantes sobre la violencia contra las mujeres. Julieta Paredes, que forma parte del feminismo indígena. Y junto con Lorena Campnal, que es la otra indígena guatemalteca con un pensamiento muy importante. Marcela Lagarde, esta mexicana que ha tenido desarrollos fundamentales en el feminismo. María Lugones, que también murió hace poco. Con todo el cuestionamiento que hace desde Estados Unidos a la colonialidad. Oche Curiel, que la vamos a encontrar también en este módulo. Dominicana, con su representante del feminismo negro, feminismo colonial, feminismo lésbico. Patricia Gil Collins, Mauro Cabral, que es este hombre intersexual que denuncia las intervenciones médicas en personas de género indefinido, digamos. Lojana Berkins, la primera mujer trans en lograr derechos en la Argentina. Maruja Barrick, que hace todos los cuestionamientos a la institucionalidad feminista. Bueno, por supuesto que no voy a dar más detalles de todas estas mujeres maravillosas, pero me parece bonito. Y menos mal que me hiciste esta pregunta porque me demoré haciendo este álbum para mostrar a todas estas mujeres y estos hombres que han sido fundamentales en el desarrollo de este pensamiento. Repito, es un artículo muy bien estructurado que posibilita conocer todo lo que estas personas le han aportado al feminismo y todo el pensamiento crítico que el feminismo latinoamericano le hace al feminismo del norte. Esa es la razón por la cual decidí proponer esta lectura. ¿Me preguntaste por Maraviveros? No, por las tres, claro, por Maraviveros también, pero ahí la tienes. ¿O quieres decir algo más de Maraviveros? Sí, no, porque voy a, claro, es que Maraviveros, es que me parece importante que nos detengamos un poquito en ese artículo de Maraviveros. Es un artículo más denso que el de las Gabrielas, porque hace una genealogía bastante estricta de lo que ha sido el desarrollo del concepto de intersexualidad, que es uno de los conceptos que surge del feminismo decolonial. Y entonces, como la entrada de ese artículo es un poco difícil, digamos, lo que quiero es que quienes inscriben en este curso no se angustien con las primeras hojas del artículo y que disfruten más bien lo que significa la construcción de un concepto como el de interseccionalidad y la utilidad de ese concepto. Y entonces, no les voy a compartir el artículo, pero sí, o sea, no lo voy a compartir en pantalla, pero sí quiero leer, o bueno, sí, lo comparto en pantalla que es más fácil hacerle seguimiento a una lectura. En la página 10 de su artículo, me parece fascinante cómo Maraviveros nos ubica en la utilidad del concepto de interseccionalidad. Voy a leer lo que subrayé en verde. Ángela Davis, por ejemplo, muestra cómo los hombres esclavos no disponen de casi ninguna de las características que se atribuyen generalmente a los hombres para definir su dominación. No son propietarios, no proveen a las necesidades de su familia, no controlen la relación conyugal, a veces incluso se encuentran obligados a realizar actividades de postura, limpieza y cocina que se asocian generalmente con el trabajo femenino. Sin embargo, nada indica que esta división del trabajo doméstico hubiera sido jerárquica, ya que las tareas de los hombres no eran en absoluto superiores ni difícilmente inferiores al trabajo realizado por mujeres. El hombre esclavo no puede ser descrito como un actor social dominante, ya que los atributos de su virilidad están devaluados por su posición en la división social del trabajo. Además, si las negras difícilmente eran mujeres en el sentido aceptado del término, el sistema esclavista también desautorizaba el ejercicio del dominio masculino por parte de los hombres negros. Debido a que tanto maridos y esposas como padres e hijas estaban de la misma forma sometidos a la autoridad absoluta de sus propietarios, el fortalecimiento de la dominación masculina entre los esclavos podría haber provocado una peligrosa ruptura en la cadena de manto. Bueno, con esto, con estos dos parrafitos, lo que quiero resaltar es la importancia entonces de ese concepto de interseccionalidad en la medida en que si no se utiliza o si no tenemos en cuenta lo que plantean, lo que plantea este concepto que después van a mirar que Ochi Curiel lo cuestiona, lo cuestiona no porque no sea útil, sino porque ella prefiere hablar de matriz de poder, matriz de dominación, perdón, para resaltar efectivamente cómo las distintas características y lugares que ocupamos las personas por nuestro sexo, nuestro color de piel, nuestras preferencias sexuales, por mencionar algunas, nos ubican en lugares distintos en la sociedad y que el poder que puede tener un hombre blanco es distinto al poder que tiene un hombre negro a pesar de que ambos son hombres. Y por supuesto en el sistema esclavista, pues Angela Davis nos sitúa en esta importante diferencia que hay entre estos dos grandes grupos de hombres. No sé si le gustó mi explicación. Pues me encantó tanto que voy a tener que volver a retomar el texto de las Gabrielas y el de Mara. Voy a decir una cosa sobre el texto de las Gabrielas, pero más que sobre el texto, sobre ese paseo, ese álbum que presentaste, porque yo sí creo que hay, lo diría de manera muy atrevida, pues autoras que muchas de las colegas que seguramente están vinculadas a este curso ya conocen. O sea, Ochi, por ejemplo, es una mujer muy querida y muy reconocida en España. Julieta Paredes también, por ser una gran representante del feminismo indígena, digamos. Pero ahí hay nombres que permiten además profundizar y que si en algún momento las colegas quisieran profundizar en algunos temas, Angela Davis es maravillosa no solamente en ese planteamiento del feminismo negro, sino toda esa reflexión que tiene sobre las prisiones, ese debate que nos hacen las feministas sobre que con respecto a la violencia contra las mujeres pedimos prisión. Bueno, creo que hay unas autoras que a mí, por supuesto, me convocan mucho más. También, por supuesto, a Aníbal Quijano. Yo creo que es como el maestro, el origen o las pasiones de muchas de nosotras que nos interesamos por estos temas. Pero lo que me parece muy bonito de ese álbum es que puede permitir permitir a las colegas que están en el curso enamorarse de alguno o de alguno de ellos y meterse por ahí. Y hay mucha otra bibliografía en los temas de su reflexión que les puede ayudar a tener una mirada adicional. O sea, me encanta ese álbum. Así que yo voy a volver a mirar ese texto a ver qué más encuentro de lo que dijiste y de lo que no dijiste para motivarla. Porque a mí me motivaste, así que yo creo que las colegas del curso van a estar muy motivadas. Muy bien. Perdona, te interrumpo porque los créditos del álbum fotográfico son de el señor Google y la señora Wikipedia, ¿no? Por supuesto, por supuesto. O sea, lo que me parece muy bonito es poderlo, o sea, que lo puedan ver así las colegas y poder mirar como sobre cuál se profundiza. O sea, creo que es muy interesante plantearlo aquí, independiente de que los autores estén en saludos a la señora Wikipedia. Entonces, eso quería decir. Y con respecto a Mara, solamente diré que ahí va a ser un reto también muy importante a los y a las colegas que están en el curso, porque yo sí creo que el concepto de interseccionalidad les va a permitir pensar cómo las discriminaciones no se suman, sino que se solapan una sobre otra. Y creo que es también permitirles ver cómo este planteamiento de Mara y que recoge y bebe de otras feministas negras, las hileras y, bueno, y de todos los conceptos del feminismo negro norteamericano permite pensar cómo las discriminaciones actúan una sobre otra, no sumadas una a la otra. Y ahí es parte de lo interesante también de ese concepto, pero no voy a decir más para no hacer... Espolear, no espolearles el artículo. Sí, 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 exactamente. No espolearles el artículo. Bueno, quiero hacerte otra pregunta con respecto al material que propusiste para este módulo y es sobre el video de Ochi Curiel. Si uno googlea a Ochi, pues además es cercana a nuestra, ha sido amiga también nuestra en Colombia y, bueno, ella es una mujer a la que se le deben muchas reflexiones sobre el feminismo negro, sobre el feminismo decolonial, el feminismo lésbico. ¿Por qué les estás proponiendo a las colegas que tomen, retomen un fragmento del video de Ochi Curiel? ¿Por qué? ¿Qué es lo que quieres que piense cuando estén viendo este fragmento? Bueno, hay mucho material de Ochi disponible en YouTube, disponible en la web. Además, existe la organización académica en la que participa y fue creada por Ochi junto con otras mujeres que se llama Glefas. Ahí hay mucho material. Entonces, ¿por qué tomar este video? Porque me pareció que era muy sencillo. Yo comenzaría por ahí. Yo, estudiante, comenzaría por ahí, viéndose el video. ¿Por qué? Porque Ochi es una muy buena expositora y nos permite de una manera muy sencilla, muy rápida, identificar cuáles son los feminismos latinoamericanos que confluyen en lo que podemos llamar el feminismo decolonial. Entonces, es agradable, es sencillo, es, a pesar de que es más o menos media hora el segmento que les propongo ver, pues, efectivamente, ubica rápidamente en el tema del feminismo decolonial. Bueno, y finalmente, Luz Piedad, hay una pregunta que circula en este primer módulo y que hemos hablado, y es si el pensamiento feminista es útil para construir la paz. Es como el punto de partida. Bueno, yo tendría que decir simplemente que sí, que por supuesto, pero me toca ser más rigurosa. Y entonces, lo que posibilita el feminismo decolonial es cuestionar lo que se ha conocido como la paz liberal. En la década de los noventa se instaura la idea de que construir paz se hace a través de la imposición de los modelos democráticos y del modelo capitalista de mercado. Y que esa es, que digamos, las estructuras financieras de mercado y democráticas son las que van a garantizar la construcción de una paz para los países que habían estado en guerra. Y efectivamente, ese modelo se ha impuesto en muchos países y las inversiones y los apoyos extranjeros, pues, han estado fundamentados en esa idea. Pero esa idea es una idea absolutamente endocéntrica, ¿cierto? Repite lo que para los países del norte global, o lo que los países del norte global consideran que posibilita vivir en paz. Y resulta que desconocen las especificidades de cada uno de los países donde se ha intentado construir la paz a través de este modelo. Y ahí es donde el feminismo entra, porque el feminismo justamente está haciendo un cuestionamiento a estas miradas que provienen del norte, que son colonialistas, que no reconocen las especificidades de cada pueblo. Y si eventualmente la democracia ha sido demostrado como el sistema que ofrece mayores garantías, pues, instaurar una democracia en un país que ha estado en guerra y que tiene grandes confrontaciones internas, probablemente no es el primer paso obligado. Porque las posiciones que han estado confrontadas, lo que pudo haber dado origen al conflicto, pues, son probablemente relaciones desiguales de poder, que una vez terminado el conflicto, pues, no van a desaparecer, sino que se van a sostener. Y entonces ese sistema democrático no va a reflejar realmente las oportunidades a todos los sectores que están en conflicto, sino que va a perpetuar, tal vez, al grupo mayoritario o al grupo que detentaba el poder en el momento del conflicto. Entonces, eso es lo que hace el feminismo de colonial, un cuestionamiento profundo a estas miradas que provienen del norte, desde que están originadas en un pensamiento que tiene una historia particular. Yo sé que eso lo vamos a abordar más adelante, ¿no?, con lo que es el pensamiento situado, pero el llamado es a eso, ¿no?, cuestionarnos cómo los análisis que estamos haciendo y las propuestas que pensamos que son válidas, pues, tienen un origen particular y ese origen siempre proviene del pensamiento del norte, que ha sido considerado como el pensamiento racional, efectivo, con capacidad analítica sobre los sujetos sociales. Bueno, yo creo que está muy interesante. Yo creo que nosotras también en muchos momentos, y desde Colombia, por la experiencia que tuvimos con el Acuerdo de Paz, pues, hemos retomado de otras mujeres y del feminismo, cómo las democracias más sólidas son aquellas que incluyen mujeres también en sus procesos de construcción de país y de construcción de democracia en sí. Entonces, creo que con esa pregunta y con esa utilidad del pensamiento feminista para construir la democracia, pues, creo que les damos la bienvenida a este primer módulo. No sé, Luz Piedad, si quisieras decirle algo más a las y a los colegas que están, o si con esto les invitamos a que viajen por el material y aborden el foro, la conversación y todo lo que tenemos para iniciar este curso online. Así es, simplemente invitación a que se gocen del material que les hemos propuesto. Es una muy buena primera inmersión a este mundo del feminismo colonial. Así que, bienvenidas y bienvenidos. Bueno, nos veremos en el segundo módulo. Chao. Chao. Chao.